Voy a llamar a mi señora. ¿La puedo llamar? La voy a llamar. Déjame llamar a la Paula en vivo. La voy a llamar en vivo. Lo va a preguntar, ¿ah? Espérame. Hay que asegurar las fechas, las fechas correctas. Sí, claro, para no embarrarlas. Espérame. Sí, totalmente, totalmente. Es que uno ya pierde el rastro de cuándo fue la última vez que salió a bailar con sus amigos. Mi amor, estoy al aire. ¿Cómo estás? Estoy al aire, Polita. ¿Estás con algún televisor por ahí o no? Ya, prende el televisor para que sepas que estoy trabajando. Prendelo. Yo te estoy llamando. Prende el televisor. Ya, ¿me ves o no me ves? Ya, mira, resulta que estoy en un móvil con la Javi Estuardo y la Javi me pregunta cuál fue el último día que fuimos a una discoteca. Y yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de alguna fecha que fuimos a la discoteca? ¿No te acuerdas? Voy a poner malo libre hasta con el altavoz. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, no me acuerdo bien. ¿No se acuerdas bien? No, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo creo que fue un matrimonio. Hace 10 años. ¿Qué? ¿10 años? Hace 10 años que no vamos a bailar. No, yo creo que la última vez que fuimos fue un matrimonio. Eso tiene que haber sido. Ah, discoteca distinta a un matrimonio. Sí, claro. Yo creo que la última vez que bailamos fue un matrimonio. Mi amor, no te molesto más. Un beso grande. Chao. Chao. Te lo cedo. Javi, ahí está la respuesta. No nos acordamos. Hace años. Hace años. Hace años. Simplemente. ¿Y tú? Oye, yo realmente sí me acuerdo de la última fecha que fui a una disco. Sí me acuerdo. Quizás mis dos amigas con las que fui me están viendo en estos momentos. Yo la última vez que salí a una disco fue el 7 de marzo del año pasado. Ah, justo antes de la pandemia. Justo antes. Exacto. Ah, muy bien. Justo antes que comenzara a cerrar todo. Así que alcancé justito y nunca más salí. Ah.